Una dinastía que convirtió los sueños en realidades. Un padre. Miguel sirve para cantante. Eso es lo que él tiene que hacer. Y un hijo. ¡Es un varón! Caleb, el guerrero de Dios. Una historia que comenzó con Miguel Morales. Yo quiero que nuestra historia de amor sea para toda la vida. Convirtiendo las letras en caricias. Y la ilusión que me manda. Los sentimientos en canciones. Una sirena del río. Me mima, me ama. Una sirena encantada. Me brinda sus besos. Cómo lo vuelve ternura. Dejando la herencia musical a su hijo, Caled Morales. Estoy entrenando para cantar así como mi papá. No, 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 señor. Yo no quiero que ustedes sean cantantes. Y yo quiero que ustedes sean mejor que yo. Quiero que sean unos profesionales, unos doctores. Voy a enfrentar la prohibición que me hicieron en mi casa de que cantara también. Caled Morales. Convirtió los ritmos en nuevos pasos de baile. La tristeza en una parranda. Todo cambia. Todo el mundo sabe que tú eres mi vida. Todo el mundo sabe que tú eres mi... Dos hombres dispuestos a dar su vida por amor. Te amo. Con un destino sellado. Yo voy a hablar con tu papá y le voy a decir, le voy a dejar bien clarito que haga lo que él haga. Jamás en la vida va a poder separar este amor de los ojos, ¿viste? Este es el hombre que necesito que usted separe de mí. Y aunque la muerte sea el sacrificio de su amor, su legado será eterno. Amor, era nuestro hijo, ¿ah? Que no iba a pensar que se iba a salir con la suya. Y ahora está aquí, en el muro de la fama de los Morales. Miguel y Caled Morales transformaron la música de una región en la música de todos, dejando huella en dos épocas. ¡Cuidado, Caled! Dime que todo esto no es su culpa, dime. Yo no he hecho nada, fue el destino. Igual ya nada va a poder separarme de Caled, porque estoy esperando a un hijo de él. Una historia que te hará creer que el amor todo lo puede. La dinastía, cuando canta el corazón. Lo que es lo que es lo que es lo que es lo que nos tocó, llevamos a estar en tu vida. ¡Hiero de suerte, te hayan siempre oírف! ¡No! ¡ El beario para nosotros!